Música Pueblito de Coral Falso Del estado de Guerrero Nació Fernando Serrano Hoy famoso ganadero Amigos de los amigos Es hombre real y sincero Música En San Jerónimo el Grande Tiene un rancho ganadero En Monte Alto y la Suzuka Tiene sus buenos potreros Conocido en la región Por tener buenos criaderos Costa Grande de Guerrero Tú que lo has visto pasear Por esas playas tan lindas Cuando se pone a cantar Con su esposa Carolina Se salen a disfrutar Música Y un saludo Para el profesor Fernando Mariana Allá en el Distrito Federal Música Los corridos Los corridos y rancheras Son toda la inspiración Fernando Serrano abarca Va para ti esta canción Los potrillos y beceros Los cuidan con gran pasión Música Hombre de gran corazón Que ha apoyado a mucha gente En su pueblo Corral falso Tiene fama de decente Junto con sus familiares Que Dios los tenga presente Música Muchos conjuntos famosos Y los car kicks de guerrero Entonan este corrido A todo el público entero Para un Fernando Serrano De corral Falso guerrero Música 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 Música